invitados, invitadas especiales, para nosotros como universidad y como Facultad de Ciencias Humanas es muy gratificante poder inaugurar hoy día este curso de Cultura y Lengua Chechua para educadores tradicionales de la localidad de Minimini, acá en la región de Tarapacá. Quisiera brevemente compartir algunas ideas y reflexiones, como por ejemplo que el año 2019 fue el año internacional de las lenguas indígenas, declarado por la UNESCO, y la universidad no estuvo ajena a esto, se realizaron seminarios, se realizaron jornadas que tienen que ver con la revitalización y el reconocimiento de la importancia de las lenguas, entonces hemos estado siempre muy pendientes del tema. Pero también esto es materia de legislación, de ahí que hay, tenemos por ejemplo la ley indígena del año 93, o la ley de educación superior, o leyes que articulan el trabajo en el colegio donde se ve favorecida y se otorga reconocimiento, por ejemplo, a la enseñanza de lenguas originarias. También las regiones donde existen pueblos originarios, como el caso de Tarapacá, nosotros tenemos un particular interés y también una obligación con el tema. Y la ley establece que en las universidades regionales reconozcamos en nuestra misión esta realidad. UNAR no está ausente de esto y en la misión establece que como universidad del Estado promovemos la movilidad social, el vínculo con los pueblos originarios, la integración transplanteriza y la interculturalidad. Ahora, no es solamente una afirmación en un texto, sino que es un imperativo que hemos venido asumiendo por varias décadas al hacernos responsables de contribuir de algún modo a la revitalización, promoción, valoración de las culturas y lenguas indígenas existentes en nuestro territorio. Prueba de ello es el funcionamiento de la carrera de educación intercultural bilingüe, que por varios años ha formado a generaciones de educadores acá en la región, la carrera de educación familiar intercultural y también el proyecto que en este momento desarrolla la facultad y que dará vida una nueva carrera en el ámbito de la educación intercultural y que esperamos prontamente ya anunciar e invitar para que los y las estudiantes lleguen a estudiar con nosotros. También debemos sumar a esta iniciativa que comienza hoy generada por la CONADI y ejecutada por la UNAP, dado que se trata de una necesidad en la región de una comunidad que es muy importante que tenga especialistas para que trabajen con los educadores y educadoras tradicionales. Bueno, finalmente, como ustedes saben, nuestra región históricamente ha sido un espacio de encuentro entre las experiencias migratorias de los pueblos fronterizos, gente de otras latitudes y además es el espacio de la existencia de una realidad indígena que se ha ido develando hacia una variedad local interesante y propia. Así tenemos una comunidad quechua que nos va señalando nuevas historias culturales históricas que debemos conocer, estudiar y difundir. Así entonces debemos reconocer la diversidad como un valor y también debemos conseguir a las realidades culturales locales con ellas, entre estas la lingüística, la histórica, la antropológica, la sociológica, como parte de la concepción de lo que es la diversidad. Pues en ese camino nos van abriendo paso hacia una nueva forma de concebir la vida, comprender y respetar las diferentes manifestaciones culturales que poseen los pueblos, localidades con quienes debemos aprender a vincularnos. Agradezco el apoyo de la CONADI y también de la institución para realizar este curso. A los expositores de acá, de la educación y del extranjero que nos apoyan en esto, a los educadores tradicionales que van a dedicar su tiempo y también esfuerzos para aprender este idioma. Y por supuesto, de manera muy especial quiero agradecer a la académica Celia González, quien en representación de la Facultad de Ciencias Humanas ha realizado la coordinación académica del programa. Finalmente, quiero recordar una publicación reciente. Se trata del libro Suma Purita Poesía, que muestro acá, en el cual participaron algunas de las personas que van a tomar parte en este programa. Una de ellas es Enel Itispe. Publicamos en el 2018 este libro, que tiene poemas de Óscar Pan, una selección de poemas, con fotografías de las comunidades y también del territorio acá en Tarapacá. Y la traducción, que estuvo a cargo de Enel Itispe, de Elías Tipona y de Noelia Amaro, entre otros. Participaron además estudiantes de la carrera EID, quienes realizaron la selección de los poemas, los cuales desde su perspectiva tenían y les hacía sentido. ¿Qué quiero decir con esto? Que el aprendizaje y la traducción de un idioma y la revitalización de los idiomas simples abren puertas, acercan realidades y promueven el entendimiento entre las personas. Estamos en eso, así es que sean ustedes bienvenidas y bienvenido y que sea una exitosa actividad académica. Gracias. Gracias. Muy amable. En buena hora. En buena hora, eso. Gracias. Bien. Voy a dar el pase a la señora Elisa Yapa, para que pueda darnos algunas palabras de bienvenida, como representante de la CONADI y encargada de Educación y Cultura. Buenas tardes a don Hernán Pereira, decano, a Cere González, encargada de Educación y Educación y Educación y Educación y Educación y Educación. A los profesores que van a estar como relatores en este curso y los alumnos que están también presentes. Para mí igual es bastante agradable poder saludarlos a todos y todas. En nombre de nuestro subdirector. Bueno, decir que nuestro programa de revitalización y recuperación de las lenguas indígenas, como dice su nombre, va en dirección a ellos a poder rescatar. Por suerte, cierto, la lengua quechua aún está viva y nuestra comunidad que tenemos acá en el norte de Chile, las comunidades quechua están en ese proceso de poder rescatar su lengua. Y qué mejor hacerlo con una universidad que, sin duda, le da también un realce a esto, porque están dentro de su organización, están académicos que, sin duda, van a velar por la calidad de ella. Así que decir que, una vez más, es grato. No es la primera vez que trabajamos con la Universidad Arturo Prat. Como decía el decano, cierto, es una de las pioneras, cierto, desde los años alrededor de los noventa, de preocuparse de la educación intercultural bilingüe. Dicho de paso, yo soy de la primera generación de ese entonces. Entonces, en esa confianza, sé que, en este caso, la que está en cargo, Celia, le va a poner bastante amor y cariño, porque una de sus misiones es eso, ¿verdad? Como decía el decano. Así que, en esa confianza, yo quito a los que están participando, que no se pierda ninguna clase. Si bien, cierto, es poco, es lo que ellos reclaman, y tienen razón, cierto, siempre se le ha dado mucho más el fácil a los aymaras. Y esta vez ha sido por un destacar, y por el interés que ha tenido siempre don Martín, ya fue una iniciativa y una petición de él, del año pasado, incorporar en una capacitación a los educadores tradicionales. Porque él tiene amor a su cultura, a la lengua, entonces es un ya persona adulta que no deja de ser valorable de su preocupación. Así que fue por eso que se creó esta iniciativa para este año. En ese sentido, nuevamente, instante que todos los participantes puedan adquirir las herramientas básicas que los relatores les van a entregar en cuanto a lengua y cultura, para después, a futuro, entregárselas a las nuevas generaciones. Eso y muchas gracias. Muchas gracias, Le. En buena hora, tus palabras. Y en buena hora, la existencia de don Martín, que ha sido el promotor de todo esto. Gracias. Bien. Quiero dar el pase, antes de que entre nuestra especialista, quiero primero dar el pase a Aidee López, que es profesora de Quechua, como representante del grupo de los relatores que va a trabajar con los estudiantes en este curso. Adelante, Aidee. Gracias. Como dijo Celia, mi nombre es Aidee López Cruz. Y quiero saludar en Quechua, como honor al curso. Voy a empezar saludando en Quechua. Aidee López nouveau. Y battó suyo minuto. Benito no poden acabar en medies, con el mismo Jenny Jes tryna. Mi nombre es uno de los artistas originales. Tengo que hacer saludando en Quechua. Yachai, Jatun Yachai Wasimanta, Hernán Pereira, Guaukei Napaikuliki Guakeiche, Ñañai Celia González Estai, Napaikuliaikita Jatun Tata, Don Martín Chambe, Guales Lacho Ñañai Mirta Chambe, Presidenta Comunidad Minimini Manta Ñañai Valeria, Guaukei Patricio, Guaukei Juan Chamorro, Chantaka Neli Bolivia Suyumanta Ñañai, Gua Lelachu Tukui, Kaipikaskunama Napaikuliki Saludar al decano de la Universidad de Arturo Prat, Don Hernán Pereira Saludar a la hermana Neli González Neli de Cana de Neli Quispe, perdón Saludar a la profesora Celia González A Don Patricio, el antropólogo A Juan Chamorro, que está como hospedador Y a todos los presentes Agradecerles por la oportunidad de ser parte como relatores de esta Maravillosa iniciativa La CONADI junto con la Universidad Arturo Prat y el pueblo quechua de la región de Tarapaca Específicamente la comuna de Minimini De Minimini Que hoy marquemos un hito Iniciemos hoy juntos un camino para revitalizar la cultura y la lengua quechua Bien sabemos que la lengua aún está viva Gracias a la voluntad de los líderes, de las comunidades Que fueron sumando las ganas, la voluntad de rescatar nuestra cultura y lengua Y agradecerle especialmente a Don Martín Que fue uno de los gestores de poder revitalizar nuestra cultura juntamente con la lengua quechua Hoy tomamos juntos una gran responsabilidad Este equipo juntos Asumimos un desafío Primero Los educadores tradicionales serán los protagonistas de poder aprender la lengua Partiendo de su cultura De nuestros conocimientos De nuestra realidad De nuestra vivencia De nuestro pueblo De cada comunidad De las quebradas Que son valles Y los valles son quechua Y ellos mismos serán Los portadores de voces A nuestras nuevas generaciones Es un desafío Ustedes hermanos Hermanas Como educadores tradicionales Recibirán un desafío grande Hoy marcaremos un lito Quiero terminar con un pequeño legado Desde el sentir de nuestro pueblo Quechua Para un buen vivir Debemos estar siempre En constante comunicación Unos con otros Y para comunicarnos Debemos comunicarnos en nuestra lengua Gracias Muchas gracias Gracias por tus sinceras palabras Y por el mensaje que queda En relación con nuestros educadores La gran responsabilidad Que se marca con este inicio de este curso Y el compromiso que ellos van a tener que ir asumiendo De ir revitalizando O recuperando Y revitalizando La lengua Y la cultura Porque eso es Es el reservorio Con que van a poder Trabajar también En la transmisión Hacia los niños En las escuelas Entonces Si queremos que Los niños Conozcan la cultura De lo que pasa En las localidades Quechua de la región Son nuestros educadores Tradicionales Las ELS también Que van a tener que hacer Esa misión Gracias Bien Finalmente Voy a dar pase A Anneli Quispe Nuestra invitada especial Ella es Licenciada en lingüística e idioma Convención en lengua quechua Es una académica de la Universidad Mayor San Andrés de La Paz Con más de 20 años de experiencia en la institución Enseñando lingüística Enseñando lengua Enseñando traducción Técnica de traducción A las carreras de lingüística Y promoviendo también El conocimiento de la lengua quechua Ella pertenece A A A la carrera digamos De la Universidad Pública del Alto de La Paz O perteneció a Perdión Y Y actualmente Aún sigue Digo trabajando en la Universidad Mayor San Andrés Ha cumplido tareas en áreas como En técnica de la traducción del quechua En el área de la Delectología En el área de la morfología En el área de la semántica Y de la lexicografía También ella ha hecho Bastante Trabajo Interesante Que tiene que ver con Con ser intérprete Y traductor En En las instancias Gubernamentales De la De la Digamos Del país vecino Por ejemplo Ha sido Traductor Intérprete y traductor De la Honorable Cámara de Diputados Luego Traductora Del Honorable Congreso Nacional De Digamos De Bolivia De la Academia Boliviana De Lenguas Nativas También ha traducido El Manual Tributario De De Bolivia Ha sido Investigadora En proyectos de elaboración De diccionarios Trilingües Por ejemplo Aymara Quechua Castellano Ha hecho consultorías En traducción Del libro Del MAC Por ejemplo Ha hecho traducciones Del Quechua En el Ministerio Público Y ha hecho Interpretación Del Quechua En juicios orales En tribunal Por ejemplo En el caso De Arica Que ha sido Una de las experiencias Y dentro De su producción Ha tenido Producción En un diccionario Trilingüe Quechua Castellano Quechua Aymara Luego en un diccionario Especializado De la lengua Quechua De Potosí También ha trabajado En traducción De cuentos Andinos Refranes Adivinanzas Quechua Y ha aportado También A un artículo A la revista Investigación Lingüística Teórica Y aplicada Entonces vamos A escuchar De En el equipo Callaza Una charla En relación Con la revitalización De la lengua Indígena Y en particular El caso De la lengua Quechua Adelante Nelly Gracias Bueno En principio Muy buenas noches Alintutakach Munazka Masikuna Ahinalyatach Kaitata Kamach Kernan Pereira Ahinalyatach Kait Pikunachake Mauyere Hamusanku Chaikunaman Tata Martín Mamá 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 Celia Mamá Mónica Bueno Pachik Kaita Wajiar Hiraico Bueno En principio Agradecer Invitación Celia Para Exponer un poco La experiencia Que uno va adquiriendo En el Transcurso De los años Y también Agradecer La oportunidad Que me dan Para Tomar un punto Importante Que es la Revitalización Y recuperación De las lenguas Indígenas No solo En el contexto Boliviano Sino también En el contexto Chileno Argentino Ecuatoriano ¿No? Entonces Tenemos que Tomar este aspecto Y es una buena Iniciativa En este sentido Hacer este tipo De eventos Para poder Aunar Criterios Y fortalecer Esta recuperación Y la revitalización De nuestras lenguas En proceso De extinción ¿No? Entonces Simplemente Con esto Voy a empezar Con algunas Consideraciones ¿No? Del idioma Quechua Voy a presentar Mi pantalla A ver Se ve ¿No? Sí Muy bien Ya La primera Pregunta Que me hice Fue ¿Por qué Aprender La lengua Y cultura Quechua? ¿No? Entonces Las personas Que van a aprender El quechua ¿Por qué quieren Aprender? ¿No? Y yo ¿Por qué quiero Como docente Maestra De quechua Digo ¿Por qué quiero Enseñar La lengua Quechua En este caso? Entonces Lo primero Que hago En el curso Es un diagnóstico Siempre pregunto Y la mayoría De las respuestas Que yo obtengo En la universidad Es que Es por obligación Porque Es un requisito Para su Para cursar La carrera ¿No? Muy pocos Lo hacen Porque realmente Quieren aprender El idioma Quechua ¿No? Entonces En este sentido Nosotros Como maestros Tenemos que Motivar Al estudiante ¿No? A que él Pueda Aprender No solamente Hablar También Conocer La cultura Porque ambas Van interrelacionadas No hay cultura Sin lengua Ni lengua Sin cultura Entonces En este sentido Hay que fortalecer Este proceso De motivación Para el estudiante ¿No? Más que todo Para los Ahora Cuando hablaban De mini mini Seguramente Para la enseñanza En nivel primario ¿No? Para niños Entonces Con los niños Es más fácil Trabajar En los idiomas ¿No? A través De juegos ¿No? A través De adivinanzas Y Y otras Muchas estrategias Que podemos Encontrar Con los niños Porque los niños Tienen más facilidad De aprender Que los adultos ¿No? Puesto que ellos Ya tienen Su conocimiento En cierta forma Ya establecido En cambio Los niños No Son un Son un Vaso Decimos nosotros Que están Ansiosos Por captar Todo lo que tiene Su entorno social Entonces En ese sentido Hay que Motivar Al aprendizaje ¿No? Entonces Uno Por obligación No lo va a hacer Tenemos que Tenemos que Tomar en cuenta Este aspecto ¿No? Entonces Sabemos que La lengua Quechua ¿No? Se habla En cinco países ¿No? Entonces Tenemos variantes En cada país Hablamos De manera Diferente ¿No? Las variantes Dialectales Sin embargo El objetivo Es uno solo ¿Cuál es el objetivo? Aprender La lengua ¿Verdad? A pesar de las variantes Nos comprendemos ¿O no? ¿No? Hace dato Yo escuchaba A la compañera Elid Y yo la comprendo ¿No? Entonces La He comprendido Lo que ella ha querido Decir Y con seguridad Que uno habla En Ecuador Habla El quechua También tiene Esos variantes Sin embargo Por el conocimiento Previo Que tenemos Podemos Comprender ¿No? Y no es difícil La interrelación Entre estos Países Que hablamos El idioma Quechua Entonces Con esos objetivos Vamos a ir Enseñando El idioma Quechua A nuestros Estudiantes ¿No? Para enseñar Nosotros Acá Como una variante Utilizamos La signografía Del idioma Quechua ¿No? Ahí les presento Una parte Que tiene 26 fonemas Y tres vocales ¿No? Manejamos Las tres vocales He visto Que en algunos En Perú Por ejemplo No tienen La glotalizada Ni la aspirada ¿Verdad? Muy poco Esos sonidos Tenemos Glotalizadas Sin embargo Cuando una persona Aprende a pronunciar Tiene problemas ¿No? En la parte De la emisión Del sonido Esto no Interfiere En la En el aprendizaje En el proceso De aprendizaje Ellos van a ir Asimilando Y adaptando Un poco Su aparato Fonador A los sonidos Del idioma Quechua Es como Aprender inglés ¿No? Para nosotros Que hablamos El castellano Aprender el inglés Es complicado ¿No? No podemos Acomodarnos A la signografía O al Al sonido Fonético Del inglés ¿No? Entonces Hablamos Un inglés Como decimos En quechua Cayucayo Hablamos ¿No? ¿No? Entonces Como nosotros A partir De estas Variantes De la signografía Vamos enseñando La lengua ¿No? Entonces En la universidad Se enseña De esa forma Solamente hablar Entre un poco De cultura Sin embargo Desde el punto De vista De la revitalización Y la recuperación Hemos visto Que Si nosotros Queremos Que nuestra cultura Se mantenga Y no muera Tampoco una lengua Más Tenemos que Aprender a Hablar ¿No? Entonces ¿Dónde? En la casa En la escuela Y en la universidad Partiendo De la casa ¿No? Entonces ¿Cómo? Con palabras básicas ¿No? Hamui Zii ¿No? Apamui ¿No? Jantimui Dentro del contexto Familiar ¿No? Entonces Frases cortas Nuestras mamás Siempre nos hablan De esa forma ¿No? Andate el agua ¿No? Pásame el pan ¿No? Entonces digo Apamui ¿No? Y en este proceso Acompaña mucho Los gestos Los gestos Dicen más Que las palabras A veces ¿No? Cuando digo Hamui No digo solamente Hamui Entonces Hamui Digo Entonces mi cabeza Está haciendo un movimiento Y le estoy Insinuando Que venga También Eso sí quiere decir Hamui Ven ¿No? Zii Entonces utilizo la mano ¿No? Zii Entonces Ellos ya se ubican En el contexto Familiar Pero para esto Necesitamos también La motivación Dentro del contexto Familiar Muchos padres No quieren Que sus hijos Hablen el idioma Quechua Ni el aymara ¿No? Por experiencia Porque piensan Que hablar un idioma Nativo Es bajar De nivel social El quechua Solamente Hablan los indios ¿No? A mí como docente Me lo dijeron Algunos estudiantes ¿Yo para qué Quiero aprender El quechua? Si el quechua Solamente hablan Los indios ¿No? Entonces Hay que cambiar Esa mentalidad De que La lengua No es que tú Seas indio La lengua Y la cultura Es nuestra identidad Nosotros Venimos De esa Cultura Ya sea aymara Ya sea guaraní Ya sea chiquitano Ya sea béciro ¿No? En nuestro contexto Entonces Uno tiene que mostrar Eso Que nosotros somos Quechua Que nosotros somos aymaras Que hablamos Tenemos esa identidad Y eso No te hace menos Como persona ¿No? Al contrario Creo yo Que te fortalece ¿En qué sentido? A nivel Intelectual También Y también En el nivel Emocional Psicológico ¿No? Hay mucha gente Por ejemplo Y hago una comparación La gente de afuera Quiere aprender más Los idiomas Originales De Bolivia Y los bolivianos En este caso No queremos aprender O los que venimos De padres Que Que vienen De la cultura andina ¿No? Entonces no quieren Aprender Entonces cambia ¿No? La figura cambia Pero hay muchos Antropólogos Que vienen a hacer Investigación De las lenguas Originarias Que se hablan En los diferentes Países Ahí he visto El año pasado Hicimos un coloquio Sobre la revitalización Del Moré En el norte De La Paz Entonces llegaron Suecos Alemanes Franceses O sea que mucha gente Que es del área De lingüística No lo hacemos Lastimosamente Sin embargo Ha sido para nosotros Un buen jalón De orejas Para poder Arrancar En esta situación Entonces a partir De esto también Hemos sido Empezando Ya a Motivar un poco En la familia Y hemos hecho Un proyecto De un mes Para revitalizar La lengua Quechua En una familia De cuatro integrantes Una mamá Y tres niñas Entonces en el contexto Familiar Hemos ido enseñándoles Cómo van a hablar La mamá Qué va a enseñar A sus hijos En la mañana A mediodía Y en la noche De palabras Sueltas ¿No? Apamui ¿No? Eso que decía Mikui Come ¿No? Entonces Y hemos visto En ese proceso De un mes Nos hemos visto Que los niños Han asimilado Hasta el saludo Básico ¿No? Entonces es una parte Que nos ayuda A fortalecer La lengua Quechua En la escuela Los profesores Van enseñando El idioma Quechua ¿No? Sin embargo No todos los niños Pueden asumir A aprender Porque el tiempo Que tienen ellos Para aprender Es 20 25 minutos Y trabajar Con niños En etapa Escolar Es un poco Más complejo En este caso Sin embargo Ha tenido Buenos frutos En algunos Centros educativos En las universidades ¿No? Entonces No todas las carreras Tienen El idioma nativo Solamente algunas Entonces en el caso Por ejemplo Topografía ¿No? En la universidad Mayor de San Andrés Entonces Vamos motivando A que ellos Vayan Aprendiendo No solamente El quechua También El aymara Para que ellos Vayan desempeñando Mejor Su labor Profesional En el área De tecnología De la topografía ¿No? En el estudio De suelos Entonces Vamos Enseñando Un poco La cultura ¿Cómo es también Ir a trabajar Al campo En este caso ¿No? Entonces Que no puedes ir Simplemente Con tu equipo Ir a trabajar Entonces Tienes que Relacionar ¿Cómo vas a entrar? ¿Cómo vas a ir A esa población? ¿Cómo vas a actuar? ¿Qué vas a decir Cuando tú vayas A hablar Con la autoridad ¿No? Con el alcalde Con el gilacata Entonces Vamos dando Las pautas Culturales Para que él No tenga Problemas En la Aceptación En esa Comunidad ¿No? Siempre La cultura Hemos dicho Que encierra Muchos valores ¿No? Entonces Estaba poniendo Un ejemplo Que la cultura Como encierra Muchos valores También tiene Muchas enseñanzas De las cuales Nosotros No sabemos ¿No? Y esas Interesa mucho A los estudiantes O sea A partir De estas De estos indicadores Desconocimientos Andinos Entonces A ellos Motiva A aprender Por ejemplo Acá les tengo La perdiz ¿No? Es un indicador Natural Para nosotros ¿No? Que cuando La perdiz Pone sus huevitos Encima del surco Quiere decir Que va a ser Un año Lluvioso ¿Verdad? Pero cuando Pone sus huevitos Entre los Entre dos surcos Quiere decir Que va a haber Sequía ¿No? Entonces Vamos enseñando De esa forma O sea Tratando de motivarles A que aprendan ¿No? Cómo Ellos van a poder Interpretar Algunos fenómenos Que nosotros Ya no conocemos Pero nuestros padres Nuestros abuelos Sí conocen Y eso es La parte Cultural También ¿No? Por ejemplo De la hormiga Les digo A ver ¿Por qué Las hormigas En su casa Cuando tienen Su hormiguero Le digo Algunas veces Está abierto Y algunas veces Está cerrado ¿Por qué Estará así? No sé Pero yo les digo Es que hay una razón Para nosotros Que somos De la cultura Andina Tiene un significado Esto ¿Qué es? Entonces Mucha gente Dice Yo no sé Hablar Aymara ¿No? No sé Hablar Quechua Pero saben ¿No? Saben Solo que No conocen Como De manera Como les explico Quieren Quieren negar Lo que saben Pero tienen Un conocimiento Básico ¿No? Entonces Vamos tratando De motivarles De esta manera Por eso Al rato Les comentaba Celia Que nosotros Hemos hecho Una recolección De saberes De refranes De dichos ¿No? ¿Para qué? Para poderles Enseñar un poco También a través De la cultura Los valores Que encierra La cultura Quechua ¿No? Entonces Practicando De esta manera Motivando De esta manera A los estudiantes Para que puedan Tener curiosidad De aprender La lengua Y La cultura Quechua Y Explicarles También Sobre un poco Sobre la vida En la cultura Quechua ¿No? Entonces Al rato Hablaba Mamá El líder Decía Sumajkausay El buen vivir ¿No? ¿En qué consiste? ¿No? ¿Qué es el Sumajkausay Para nosotros? ¿No? Entonces Es vivir en armonía ¿No? Con la naturaleza Con tu prójimo ¿No? Con el medio ambiente Entonces No es solamente El vivir bien Económicamente Entonces Vamos explicando Todos estos aspectos Para que los jóvenes Vayan comprendiendo ¿No? Y como también Dentro del buen vivir Está por ejemplo La producción El cultivo La recolección Entonces Enseñarles un poco De la práctica ¿No? Que se Tiene dentro De la realidad Cultural Rural Quechua ¿No? Entonces Para que ellos Vayan conociendo También Y vayan valorando En este caso He puesto el ejemplo Del trueque ¿No? Acá hay productos Que donde todavía En algunas zonas Van practicando El trueque Fruta Con Cereales Secos ¿No? Zapaque produce Fruta Y lleva Al altiplano Para cambiar Con chuño Con papa Con oca Entonces Es también Cultural Y en muchos Países Lo siguen Practicando De habla Quechua ¿Verdad? Entonces Vamos enseñando Eso También vemos Algunos valores ¿No? Yupaichana La valorización Por ejemplo ¿No? Valorar Lo que tenemos ¿No? O sea Cómo puedes Valorar Por ejemplo A las personas A tus abuelos El respetar También habla Del Yupaich El respeto ¿No? El respeto A las personas mayores Como ahora Ya no respetan Cuando uno sube Al minibus Ya no puede Ya no Ya no se Del asiento Antes era Las personas mayores Eran más respetados ¿No? Jamás se le podía Levantar la voz Ahora ya no Golpean a sus abuelos Entonces Todas esas cosas Se les va explicando A los jóvenes Para ver también Que antes Todavía había más respeto Ahora ya se ha perdido Ese respeto Entonces No totalmente Sin embargo Estamos llegando a eso ¿No? Y Yachachinakuna Algunos Algunas enseñanzas ¿No? A través de los jefranes Para que ellos Vayan analizando Y reflexionando Sobre la cultura Pensamos que la cultura Es Muchos piensan Que la cultura Solamente es Las fiestas ¿No? Algunas tradiciones No es No es tanto así ¿No? Entonces vamos Enseñando La cultura Es la realidad Que implica Muchos aspectos Los cuales Tenemos que enseñar A través de la cultura Y más que todo Enfocándolo Hacia La cultura Quechua ¿No? Entonces vamos Revitalizando De esa manera Nuestra lengua Y cultura Quechua Vemos en las Según el INE Los hablantes Quechua Están en Están en proceso De extinción ¿Por qué? Porque solamente Ya ahora Dice que hablamos Los mayores Los jóvenes Ya no hablan ¿No? Entonces Con seguridad De aquí a algunos años Estos jóvenes Que ya no hablan Tampoco van a enseñar A sus hijos Que pueden enseñar Miren Entonces a través De esto Nosotros tenemos Que reflexionar Y enseñar Desde nuestra casa Asumir nuestra identidad Para poder Revalorizar La lengua Y la cultura Cuando hablaba De Por ejemplo De los saberes Que las culturas Encierran Muchos saberes ¿No? Por ejemplo De la medicina Tradicional Y esta época De la pandemia Hicimos un trabajo Con algunos estudiantes Sobre Qué medicinas Habían sido Bueno Para el COVID ¿No? Preguntaron Entonces decían ¿Con qué se ha curado Tu mamá Enfermada En tu casa? ¿Pero con qué se han curado? Con esta hierba Con matico Con Con manzanilla Decían ¿No? Entonces con Otras hierbas Más como La salvia Algunos decían Hemos tomado eso Hemos tomado El anís Decían ¿No? Entonces ¿Cómo han tomado? Entonces ellos Iban aprendiendo Y también les decía ¿De dónde creen Que viene esta sabiduría? Es cultural ¿No? Entonces uno que vive En la ciudad No aprende todo Tiene un conocimiento Pero en el campo Conviviendo con la naturaleza Aprendemos más ¿No? Y eso viene también De nuestra descendencia De nuestros abuelos Nuestros tatarabuelos Ellos conocían más Entonces tenemos Este tipo de Practicamos Con este tipo De reflexiones Hacia los estudiantes Para que puedan Asumir una posición Y aprender El idioma quechua Para saber También De una parte De nuestra realidad ¿No? Bueno Yo con esto Termino Es una exposición Corta Pero sin embargo Quiero Hacer algunas Consideraciones Más sobre la traducción Por ejemplo Comentaba El decano Hernández Y es sobre El libro Sumapurita Sabemos que Nuestras lenguas Nuestra lengua quechua Es una lengua pasiva Entonces Cuando hablamos De traducción No vamos a encontrar Las equivalencias En la lengua A la que vamos A traducir ¿No? Generalmente Entre el castellano Y el quechua ¿No? Si yo quiero traducir Al quechua Un poema De castellano Es complicado Porque no tiene Las equivalencias ¿No? Y a mí me gustó Un poema De Oscar Hahn Me gustó muchísimo Su poema Y hasta ahora Yo recuerdo Y decía Pero ¿Cómo digo Algo así? No puedo No podía expresar ¿No? Pero no es imposible Hay que Hay que investigar Hay que preguntar ¿No? Y nuestro diccionario Viviente Es como Don Martín ¿No? Que él habla Quechua Entonces Él conoce Muchas cosas Que tal vez Nosotros no conocemos Entonces A él hay que Explotarlo En este sentido Es nuestro diccionario Viviente Para nosotros ¿No? Siempre decimos Los viejitos Son nuestros diccionarios ¿No? Y si ha muerto Un viejito Que habla Quechua Ha muerto Un libro Y un libro Valioso Irrecuperable Porque ellos Encierran Un conocimiento Íntegro De nuestra Cultura Quechua Simplemente Eso Gracias por su atención Muchas gracias Muchas gracias Nelly Por tu palabra Y por tu Y por tu llamado También Al compromiso De los relatores Muchas gracias Así es Bien ¿Puede Dejar de compartir? Sí Enseguida Enseguida Ya está Gracias Nelly Muy amable Bien Vamos a Finalizar Esta inauguración Con Con la Con la asistencia De don Martín Chambes Queremos que Él es una persona Que debiera cerrar Esta inauguración Para cerrar Para sellar También Esta inauguración Y ya Dar El punto De pie inicial Para que Este curso Nosotros podamos Llevarlo a cabo En los tiempos Planificados De como lo hemos Planificado Los horarios La cantidad De horas Que se yo Semanales Y con los relatores Los contenidos Que hemos estado Trabajando Con don Martín También En una mesa de trabajo Allí También con los relatores Hemos estado Conversando Para ir viendo Las necesidades Desde las mismas Desde las mismas bases Que se yo Del grupo Así que Don Martín Le voy a dar El pase a usted Para que usted Nos pueda decir Algunas palabras Para que También cerremos Esta Esta inauguración Don Martín Lo veo Por aquí No lo veo ¿Se escucha? Sí ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí Se escuchamos ¿Me escucha? Sí Don Martín Ya Perfecto Estamos dando inicio a un tema de la aplicación con un grupo de educadores tradicionales de mi vida apoyado por CONADI algo que esperamos y que es de ser de importancia para la revitalización de la lengua de nuestros ancestros creemos que nuestra misión es entre los conocimientos de nuestro futuro dan a conocer los valores como el alma lluvia a maquillia a maquillia a maquillia tan necesario en nuestros días para la sociedad la movilización la cultura la edicina agradecemos a el centro de los platos porque con ello realizaremos esta capacitación y también la preocupación de la universidad en el conocimiento de nuestra cultura gracias 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 don martín gracias por su palabra y por la confianza que que ha puesto en nosotros esperamos cumplir con la expectativa que ustedes tienen de hacer un bonito curso un interesante curso introductorio para abrir justamente y motivarlo para hacer un camino con la comunidad que ha hecho regional interesante ahí tenemos todavía un camino que hacer así que yo por lo menos estoy muy agradecida de que haya participado nuestro decano haya participado el ID por la CONADI dando palabras de bienvenida haya participado Nelly Quispe entregándonos algunas opiniones de la lengua quecha y la importancia de la cultura y la lengua desde la mirada de la cultura de la realidad indígena de nuestro yayala y por último agradecer a los relatores y a los estudiantes que están allí escuchando porque aquí tenemos algunos compromisos y nosotros pondremos el 50% del 100 otro 50% le va a corresponder a los estudiantes de ir trabajando cierto con compromiso para que esto salga bien y sea de verdad un curso que les motive a seguir investigando y a seguir conociendo la cultura quechua cierto la conmovisión que contiene a todas las actividades culturales que están dentro de la localidad y descubrir desde desde las propias localidades que están en nuestro territorio descubrir la el quehacer el quehacer cultural y el sentido de esas actividades culturales que están relacionadas con la conmovisión andina yo doy por por finalizar esta actividad pero antes de eso no sé si alguien querría dar algún algunas palabras de cierre para yo dejar todo cerrado alguno de las de las de las personas que están dentro de los relatores o alguien que está dentro de los estudiantes ¿Elia? ¿Sí? ¿Marie Eugenia? ¿Sí? Bueno despedirme antes de despedirme dar las gracias a ti las gracias por invitarme a participar en este curso me siento completamente ignorante cuando los escucho hablar y unas ganas de poder aprender algo que sea con ustedes así como yo voy a enseñarles algunas cosas relacionadas con con las plataformas y las aplicaciones que pueden usar en sus clases en su en su trabajo diario ya sea físicamente o virtualmente o de manera híbrida no sabemos cómo se viene el futuro un gusto ser parte de este grupo de relatores y y muy contenta porque mi mamá trabajó en mini mini y a lo mejor se acuerdan de ella la señora Valentina Rojas fue profesora en mini mini y le voy a comentar que estuve con ustedes con don Martín Chambe las circunstancias de la vida me trajeron acá y voy a dar todo lo que pueda y lo que sé para que sea un excelente un excelente curso eso muchas gracias María Eugenia por tus palabras muchas gracias entonces a todas las personas que han participado de esta inauguración y doy por inaugurado este curso y yo me quedaría en un momentito con don Martín que me gustaría conversar con él de forma más privada gracias gracias Valeria gracias Patricio gracias Lili Haile aplauso gracias viva Haile Haile ninguna cama yo me voy a quedar con una cama y gracias Rosana Edith Mónica Muraleda que todavía no los conozco pero ya las vamos a conocer ahí está la belleza muchas gracias Celia nos estamos comunicando contigo después chao ahí está ahí está la belleza gracias Valeria Pachi Pachi Don Martín gracias Juan Celia tú me indicas seguimos transmitiendo o ahora ahora se corta porque yo ahora me quedo con Don Martín en privado muchas gracias Don Martín ¿cómo está usted? ahora sí ya no estamos transmitiendo Celia te dejo con Don Martín muchas gracias muy amable gracias Don Martín ¿me escucha? sí, si le escucho Don Martín quería conversar con ¿me escucha? sí, escucho no 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 escucho nada no escucha nada a ver voy a cerrar la cámara para que pueda tener mejor conexión ¿me escucha allí Don Martín? ¿me escucha allí? ¿me escucha allí? Don Martín ¿me escucha ahora? ¿me escucha? sí, escucho perfecto ¿y usted me escucha a mí? sí, ahora sí ya, gracias Don Martín ¿me querías decir algo? sí, primero dale la gracia por sus palabras ya porque usted gracias a usted doña Celia por la patria que con nosotros sí, no pero a usted le doy la gracia por sus palabras gracias a usted estamos en esto pues hace tantos años que ha estado con esto luchando y abriendo el espacio y ya vamos concretando yo creo que ya es tiempo de de que se alineen los los astros el tiempo en que el tiempo del Pachacuti vamos cerrando ciclo vamos abriendo nuevos ciclos y y yo quería consultarle Don Martín respecto de de lo que nosotros queremos tener información más concreta en relación con eh el 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 mes en que vamos a trabajar con ustedes tenemos claridad solamente del horario que va a ser después de las seis y nos quedó claro en conversación con Valeria que las clases vamos a hacerla de lunes a viernes después de las seis de la tarde que inclusive podrían ser hasta más tarde de las siete a las nueve por ejemplo porque el mini mini eh la hora que tiene mejor conexión es más tarde pero lo que queremos saber es que me vamos a trabajar porque yo tengo que tengo que esto tengo que planificarlo también con los relatores entonces quiero saber si vamos a trabajar el mes de enero es un mes y medio de trabajo un mes y medio de trabajo todos los días de lunes a viernes entonces trabajamos enero y parte de febrero o trabajamos febrero y parte de marzo o trabajamos marzo y parte de abril porque ya tenemos que cerrar en mayo tenemos que cerrar esto y esa información yo no la tengo clara y necesito tener una claridad de eso usted usted ha conversado con el grupo o es una decisión que tomamos nosotros doña Celia mire ahora que estoy acá en Iquique voy a tratar de sociabilizar con todos los grupos para ver bien los asuntos de los correos y y la vamos a estar informando porque queremos que el mínimo de problemas nos pasen dentro de las conexiones podemos opinar más en esto y y que todos los grupos también estén bien capacitados como para poder desconectarse y ahí vamos a hablar de los horarios ahí hemos quedado que ya que era de febrero adelante pero todavía no se da posibilidad de después también esta semana voy a estar aquí en Iquique y me voy a poner en contacto con toda la gente que está en este taller ¿le parece doña Celia? sí don Martín porque sabe que es necesario tener claridad porque yo tengo que con eso planificar los horarios de los profesores ellos también tienen sus propios horarios ellos también trabajan tengo que coordinar como también uno los tiempos de ustedes como grupo ¿ya? el tema de la conexión ¿ya? que eso también tenemos que verlo nosotros pero luego también tengo que coordinarme con los profesores sus horarios ¿entiendes? claro porque ellos también tienen tiempo de descanso también tienen tiempo de trabajo y respecto de la plataforma también le comunique a las demás personas respecto del uso de la plataforma nosotros tenemos pensado que antes de iniciar el curso y hacer una breve capacitación a las personas para que dentro de lo que puedan conectarse se les enseñe a usar la conexión cómo trabajar cómo usar el Zoom para yo conectarme con el Zoom cómo yo puedo hacer conversar por el Zoom cómo yo puedo hacer lo que hizo hoy día la señora Nelly que fue subir una presentación que son cositas como muy sencillas pero que hay que manejarla entonces lo que yo quiero que usted también le comunique al grupo es que nosotros estamos interesados en también preparar al grupo en usar el Zoom para que no tengan miedo ¿ya? ah ya perfecto nosotros primero queremos abordar que aprendan a usar bien el Zoom para eso hacer un par de solamente con eso para que le pierdan el miedo al Zoom porque ese puede ser un motivo para que puedan dejar el curso y nosotros no queremos que nadie deje el curso claro ¿cierto? a los profesores a todos les acomoda porque ellos trabajan durante el día y ellos pueden trabajar después de las seis que inclusive pudiera ser a partir de las seis y media o siete de la tarde que no había ningún problema trabajar dos horas y media dos horas dos horas y media diarias pero son dos horas y media pedagógicas no son cronológicas las pedagógicas son 45 minutos por hora o sea serían 45 45 45 serían 90 una hora un cuarto una hora una hora son 90 una hora y media eso es técnicamente es una hora y media diaria muy rápido entonces esas son nuestras consultas don Martín yo se las dejo a usted para que usted lo converse con el grupo y después usted me llama o volvemos a conversar en otro momento y vamos coordinándonos para que esto salga bien claro yo quiero informar para que siga lo lo que vamos a hacer como vamos a hacer para que así estemos disponibles para la fiesta porque esa es la idea esa es la idea que ojalá estén disponibles para el curso y también estén disponibles para la fiesta muy amable Martín muchas gracias por todo se lo agradezco de corazón gracias muy amable bien me retiro usted sabe como retirarse tiene que apretar allí el botón ese gracias 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 Gracias.